Bienvenidos nuevamente al canal del diario de un mazón puertorriqueño hoy un tema no controversial pero sí para profundizar y para reflexionar y es que verdaderamente el mazón tiene que creer en el mal verdaderamente existe el mal en la masonería pues la contestación es que sí tiene que existir la maldad tiene que existir la maldad no entre los mazones solamente en la humanidad tiene que existir la maldad de hecho pienso que la maldad fue permitida con un propósito y ese propósito es solo uno y lo voy a tocar más adelante y es meramente mi opinión no representa la opinión de todos los mazones o todos los hombres libres de buena costumbre o no libres y de buena costumbre cabe señalar que tenemos que desprender en el pensamiento de qué es malo para ti como individuo qué es malo para ti como ser humano luego de esto tenemos que ver porque ese ser humano piensa que si hace las cosas bien o las hace mal que en qué criterio esa persona utiliza para medirse porque para un hombre o una mujer para un ser humano podría ser normal ser abusivo con su familia pero si se crió en un ambiente que lo único que vio fue eso y no tuvo una doctrina que lo hiciera mejorar o lo hiciera recapacitar al llegar a la adultez y formar una familia posiblemente para él sea muy natural ser abusivo con su familia todo está en la en la en la calidad de valores con la que fue educado porque si bien es cierto que nosotros tenemos que regirnos por unas normas sociales establecidas culturales sociales establecidas hay personas que viven en sus culturas donde no enseñan valores donde no enseñan criterios de moral donde no enseñan nada a su familia y esto lo vemos día por día y es el problema que tenemos hoy en nuestra sociedad donde no se le da importancia a esto entonces llegamos al punto de pensar estaré bien lo que estoy haciendo estaré bien en lo que estoy haciendo estará mal y si no tuviste patrones de conducta patrones morales patrones de valores es muy probable que cuando te enfrentes a las normas y reglas sociales establecidas choques con la ley y ese pudiera ser un mecanismo en el que la persona tenga la oportunidad de ser quizá apresado procesado encarcelado y eso sea un medio de reflexión para esa persona porque porque pierde su libertad y se le explica durante el proceso que porque perdió la libertad entonces es algo que quizá él nunca pensó pero en ese momento va a comenzar a pensar y muy probablemente salga arrepentido o salga más revuelto con la mente más con dolores emocionales situaciones que posiblemente o lo hagan cambiar o desmejore aún más si el sistema de rehabilitación con el que cuente dentro de la institución carcelaria no es bueno pero digamos que que sí funcionó digamos que sí funcionó que el haber perdido la libertad lo hizo reflexionar lo hizo entender que ser abusivo o tener la conducta impropia que fuese que lo hizo llegar a la cárcel estaba mal entonces esa persona comienza a buscar y a educarse pero a dónde busca a dónde va a buscar esa persona qué métodos qué oportunidades tiene socialmente una persona que salga de de un problema por no mencionar tanto la prisión para mejorar su calidad de ser humano entonces mucha gente puede decir realmente dios existe o esa fuerza superior esa luz el gran arquitecto del universo dios jehová ya ve jesús como lo quieran representar en el cielo o en la tierra existirá mucha gente se puede preguntar y la contestación es que si no cabe la menor duda cada vez que veas a tu hijo o tu hija vas a estar seguro y tendrás la convicción plena de que si existe algo superior y que tiene la capacidad de crear o que nos dio la oportunidad de crear porque si el ser humano crea construye y aún así mucha gente puede ponerle en duda pero no 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 puede caber la menor duda de que si existe algo y ese algo tan maravilloso que nos dio tantas oportunidades como seres humanos también permite el mal permite el mal porque se permite el mal porque quizá la persona que esté viendo este vídeo sabe o reconoce de acuerdo a los parámetros sociales establecidos a los valores y moral establecidos socialmente culturalmente que que está entre los márgenes que se desarrolla dentro de los márgenes que permiten un buen desenvolvimiento social familiar individual y todas estas cosas plenas para poder vivirla bien para vivir plenamente y seguimos preguntando pero porque se permite y la única contestación que tengo en mi cabeza para poder compartir es que el mal es el único vehículo existente para que el hombre pueda resaltar sus virtudes para que pueda mejorar para que tenga cómo medir sus acciones para que sepa a dónde llegar cómo se va a circundar cómo va a utilizar el compás en su vida de qué manera se corrige y comienza a caminar de forma recta logrando así una mejor vida así que entiendo que que esa por lo menos para mí es la mejor contestación porque si existe el mal entre mazones porque es necesario porque si no no pudiéramos ser mazones si no 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 tuviéramos con qué comparar para ser mejores cada día no sabríamos en dónde estamos fallando porque todo fuera bueno quería compartir este pensamiento porque para muchos puede ser pequeño pero para otros pudiera ser el punto de partida a un análisis más profundo así que sin nada más que decir le pido que se suscriba al canal que me regale un like si le gustó dislike si no le gustó que lo comparta y que comente es importante que comentemos para compartir ideas y sigamos llevando un rayito de luz a donde haga falta a donde haga falta que me imagina quiero que me imagina los míos que me animamos a la luz